Yo soy Milu, la voz desea Solo hay paz y hay amor, con mi Jesús mi Salvador Su dulce voz yo escuché, y él me dijo ven a mi Un, dos, tres, ¡vamos! ¡Eso! Para que lo lancen los hermanos del Chaco, Rosario, Santa y Paraguay Para el hermano, Gustavo Fernández, Víctor Fernández Solo hay paz y hay amor, con mi Jesús mi Salvador Su dulce voz yo escuché, y él me dijo ven a mi Solo hay paz y hay amor, con mi Jesús mi Salvador Su dulce voz yo escuché, y él me dijo ven a mi Que feliz de la venta ya tú estarás Si aceptas a Jesucristo aquí Reina ahora que te llama por su inmenso amor Que feliz de la venta ya tú estarás Si aceptas a Jesucristo aquí Reina ahora que te llama por su inmenso amor Que feliz de la venta ya tú estarás Y agradecí a Dios por cantar con mis hermanitas ¡Salud! ¡Salud! Solo creen en el Señor La fortaleza, la fortaleza te darás Tu adoración dale a él La luz de la venta ya tú estarás Que feliz de la venta ya tú estarás Si aceptas a Jesucristo aquí Si aceptas a Jesucristo aquí Reina ahora que te llama por su inmenso amor Perdón por siempre tú vendrás Que feliz de la venta ya tú estarás Si aceptas a Jesucristo aquí Reina ahora que te llama por su inmenso amor Perdón por siempre tú vendrás Quiero saludar para unirse a este mundo Valentín Cantón Y un saludo para el siervo de Dios Cornelio Romero Y gracias al Estudio Económico Que feliz de la venta ya tú estarás Si aceptas a Jesucristo aquí Reina ahora que te llama por su inmenso amor Ven ahora que te llama por su inmenso amor Ven ahora que te llama por su inmenso amor Ven ahora que te llama por su inmenso amor Ven ahora que te llama por su inmenso amor Ven ahora que te llama por su inmenso amor Ven ahora que te llama por su inmenso amor Ven ahora que te llama por su inmenso amor Perdón, por siempre tú vendrás Perdón, por siempre tú vendrás